Bueno, podríamos haber esperado más, seguramente, y podríamos haber hecho más meses de gira, pero teníamos ya más de un disco compuesto que nos convencía y no tenía mucho sentido seguir manoseando los temas que ya estábamos trabajando en el local y esperar más tiempo para sacar un disco que veíamos claro y con el que nos sentíamos muy satisfechos del trabajo de composición y de arreglo. Ya estaba, ya estaba, para salir, no lo sé. Obviamente algo hay porque pertenece a Izar, pero realmente ha habido, de ahí a magia, ya hubo un salto en el que conseguíamos consolidar un poquito nuestra formación y quizá nuestro sonido, y ya ahí hubo un salto grande y ahora hay cierta evolución hacia agujeros. Pero realmente yo creo que es de poquito manera. Realmente magia es el primer disco en el Xaritz y en el Xaritz, con el Xaritz, pero el transporte son temas de níquel sin estar la formación que estamos ahora, se grabó con gente externa y tal como banda que se arranque en magia y había un trabajo anterior y que se trató mucho muy bonito. Pero bueno, nos gustaba el concepto de empezar con un adiós a un disco por las magias especiales que nos ha dado todo lo que ahora tenemos, no mucho o poco. Y que la gente lo tiene en la cabeza y el segundo disco supone tener que superar eso y la mejor forma de superar algo es diciéndole adiós. Así que bueno, es un pequeño guiño quizá, esto lo hemos sabido a posteriori. Nosotros nos movemos mucho por instinto, nos gustaba como comenzaba el tema en sí musicalmente, que lo primero que sonara fueran esas cuerdas subiendo cuando metes el CD nos gustaba como funcionaba y a partir de ahí, pues bueno, encima nos cuadra empezar a distribuir la música. Siempre queremos que nos digan que el directo es mejor que el disco. Tal cual. Y de hecho para nosotros, que el directo lo pasamos muy bien, sí que siempre nos nos preocupa un poco por trabajar mucho también en el directo y que sea fiel al disco, pero que se disfrute, ¿no? Entonces que nos digan que suena mejor que el disco, pues para un músico es lo mejor que puedo oír, yo creo. Y de hecho para hacer triunfo, me encantaban las clases que sacaban, porque eso sí que lo vi, el primero o el segundo lo vi. La academia. La academia, sí, las clases de canto y de movidas, a mí me gustaba ver. La clase gratis. Lo que había dentro de una, en teoría, una academia de música, sí que me pareció interesante y era... ¿Sendaste con entrar en operación rumbo? No, la verdad es que no. No me había cogido con esa cara para empezar. Pero sí que es verdad que de repente en España se prestó una atención a la música que quizá no se había prestado antes. O sea que todo tiene algo bueno y algo malo. Solo que ha acabado repercutiendo en hacer programas como estos, que bajo mi punto de vista personal, la voz, por ejemplo, que comentas, yo casi lo veo más como un programa hecho para promocionar al jurado, en los tiempos que corren en los que quizás se han dejado de hacer esas giras tan grandes, que no lo veo, pero lo poco que puedes ver, porque es inevitable verlo, entrar, pintar, a mí me da la sensación de que es más para promocionar al jurado que a los propios participantes que están ahí, no sé si es una cosa rara. Creo que es el music business que yo llamo. Por un lado está la gente que hace música en grupos de carretera que empiezan a tocar, poniendo dinero en su bolsillo, en sitios donde no va nadie a verte y hay gente que crece, gente que se queda en el camino, por muchas circunstancias. Y por otro lado está todo el negocio montado detrás de la música, que creo que esos programas van un poco por ahí, más que toda la música en sí misma, bajo mi punto de vista. A currar. Que aguante. Curra, curra. Trabaja todo lo que puedas, exacto. Y aguanta, ten paciencia. Porque es complicado también que... Siempre hemos hablado que mucho porcentaje de todo lo que te pueda venir bueno es mucho trabajo, pero obviamente también hay cierta parte de suerte y también la tienes que buscar, sobre todo, pero bueno, que a veces está tan poco. Bueno, nos tiene la suerte de que en los últimos meses han llamado a nuestra puerta multinacionales con interés, ¿no? No tenemos un prejuicio premeditado o gratuito contra una multinacional discográfica en absoluto. Al final es una empresa que quiere poner un dinero en algo que considera que le va a dar rendimiento. Eso es así. Hoy en día además suelen respetar mayormente tu trabajo artístico. No tiene mucho sentido hoy en día que te fichen para cambiarte, porque eso es lo mismo. Ahora bien, siempre que ellos te ofrecen algo que suele ser financiación, que es lo que tú no tienes, y te piden algún cambio. En nuestro caso obviamente no negociamos con nuestro proyecto artístico, desde luego no pueden cambiar ni una palabra ni una nota. Si alguna vez firmáramos, eso estaría muy claro. Pero aparte suelen pedirte ya porcentajes, o sea, esto es así, te piden un porcentaje de esto, de otro y de otro. Nosotros hemos escuchado, porque somos un grupo que escucha todo el que nos quiere hablar, pero no nos ha convencido la propuesta de ninguno y hemos seguido confiando en el público que es el que está haciendo posible este segundo disco, como hizo posible el primero. Y nosotros trabajando 16 horas diarias para hacer el disco mejor posible, primero para nosotros y luego para ellos. Es una responsabilidad grande, pero nosotros trabajamos para hacer un disco que cuando salgan de casa por la mañana a trabajar, les llene como ellos esperan que eso suceda. Yo creo que las radios comerciales, por lo menos las que yo escucho, comerciales, que se cadena de 100, cadena de dial, tal, yo no escucho nada nuevo. O sea, yo pongo la radio desde hace 5 años y la escuchas, es una serie de temas de los 90, pelotazos de hace 20 años y la pones hoy por hoy y es lo mismo. Es decir, creo que tienen riesgo cero, o sea, tan solo, no sé, radios como Radio 3 o, bueno, y las hay por ahí a nivel de comunidades, ¿no? Y apuestan un poco por la música nueva que está haciendo en este país, pero las radios potentes, digamos, nacionales, yo no escucho ningún producto nuevo ahí. O sea, no es que te traten bien ni mal, no, no es que te traten bien. Hombre, a video de radios que desde luego en los últimos, en el último año, pues nos han apoyado muchísimo, ¿no? Y nos han... Bueno, a nosotros en particular nos tratan bien. A nosotros desde luego no tenemos ninguna idea. O sea, que nos tratan bien. Los socios donde vamos o donde hacemos entrevistas o lo que sea, pues en un trato normal, cordial, tal, yo me refiero a que es eso, ¿no? Porque no... Las radios generalistas, digamos, no servían un poco de... Sería muy positivo y creo que va a pasar porque siguen anclados en una fórmula que empieza a ser muy vieja ya. Y lo viejo normalmente se dejó de utilizar en algún momento. Creo que va a pasar cada vez más que esos medios que todo el mundo llama mainstream en este país de etiquetas. No sé cómo están en otros países, pero aquí la etiqueta está a la orden del día. Pues poco a poco se van a ir abriendo a... A fórmulas musicales que no son las que conocen ahora mismo los programadores de esas radios. Pero que se están dando cuenta que empieza otro movimiento, como es... No sé, el abanderado por los festivales, que es música independiente que se hace de otra forma. Que incluso también ese movimiento de festivales empieza a contar con... Con grupos que quizá vengan de lo otro. O sea, al final yo creo que todos tendemos a que si estos dos mundos que llaman indie mainstream de los... ¿Cojones se puede decir? Sí. Poco a poco se van acercando y sería muy positivo que fuera música, que fueran plataformas para escuchar música y punto. Porque tanto la gente que escucha el mainstream se enriquecerá con algo que encuentren luego en el indie, y gente del indie se enriquecerá con algo que encuentren en el mainstream. Y se dejarán etiquetas y cada uno lo escucha. Yo no sé lo que es el indie personalmente. O sea, no me gusta hablar de indie porque me parece lo que tú dices. Una moda, una especie de forma de vestir o de historia. Nosotros somos un grupo que hace música. Y donde nos llaman, vamos. Y nos llaman a festivales y vamos a festivales. Nos llaman a Radio 3 y vamos a Radio 3. Nos llaman a los cuarenta y vamos a los cuarenta. Siempre que nos traten con respeto. Pero es que te tratan con respeto. Donde te llaman es porque te quieren tener ahí. Entonces hay que derribar ya este rollo de... Uy, es que los cuarenta, nosotros Radio 3 y tal. Si es que los dos hacen lo mismo. Nosotros música. Nosotros música y ellos ponerla. Eso. Claro. Y difundirla. Y qué maravilloso será que llamen a todo tipo de grupos, a todo tipo de medios. Ahí empezaremos todos a tener más cultura, pero todos. Nosotros también. Hay un montón de músicos y la inmensa mayoría de los mejores músicos que yo pueda conocer son autodidactas. El conservatorio, bajo mi punto de vista, está orientado al estudio de los clásicos. Forman a profesores más que a músicos. O sea, si tú quieres ser músico, empápate de otras cosas. Un conservatorio no va a hacer ni que seas mejor músico. O sea, te deforma para que tú, cuando acabes un montón de años de estudio, puedas impartir clases en otro conservatorio. Es que tú vas a ver una peli y antes te ponen otra que no sabes qué es y no la ves con tanto entusiasmo. Es normal. Es simplemente eso. Es que la gente va a ver un grupo y delante va otro y hay gente que le gustará. Hay otra gente que dirá, yo he venido aquí a ver. Depende también quién sea. Igual voy a ver un concierto y me ponen algo delante que me sorprende gratamente. Igual no gusta más que lo que he ido a hacer. Los trailers a veces gustan más que la película. No, es verdad. Depende. Si el teleonero realmente es bueno, habrá algún cazurro que haga así. Pero si un teleonero hace su trabajo bien, seguramente a la gente que ha ido y no les conoce les gustará decir, pues mira, venía a encontrarme esto y me llevo otra cosa extra. Tiene el papel más complicado que el que va a dar el concierto, pero bueno, tiene que currárselo más y... Hemos hecho muchos croneros. Con tres. Yo muy frasos. Yo cuido. Yo cuido. Bueno. Esta poco es difícil. Ya, ya. Bueno, no sé, no te quiero romper la magia, pero... Estás muerto ahora. Sí. A verlo. Chulo el mensaje. Chulo el mensaje. Chulo el mensaje. Yo me acuerdo mucho de cuando me regalaron el Grated Hits de The Queen, en dos. Estas inscritas de cuero en la contada. Me regalaron y me paseé no sé cuántas escuchas seguidas en mi cumpleaños y tenía yo nueve o diez años, tenía o dos, no sé. Por ahí. Y en el sillón de cuero negro de mi padre. Escuchando ese disco, pues dos o tres horas, hasta que ya me dijeron que me fuera doble. Eso me acuerdo mucho. Que ya eran las nueve, ¿no? Que ya eran las nueve. Yo el mío fue la primera batería que me regalaron en mi vida, que fue a los nueve años. Y empecé a tocar a los 15. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Porque me regalaron una batería de estas junior, porque así a los nueve, y dije, como mona, que guay, que regalazo, voy a jugar. Y mi primo, que vivía en el piso de arriba, que era un bruto, bajó. ¡Hostia, la batería! ¡Qué tal momento! ¡Buf, buf! Me la rompió. Nunca la llegué a tocar. Y ahí se acabó bien. Te recuerdo un marijado, ¿no? No, no, pero no te recuerdo por qué. Porque siempre, yo llevaba muchos años pensando, joder, cuando ya empecé a tocar la batería, dije, igual podía haber empezado a las nueve, y había tenido seis años más de experiencia. Pero luego alguien me dijo, bueno, lo podías haber probado, te podías haber cansado y nunca habrías tocar la batería. Y ahí ya, exacto, yo me compararía. Pero es verdad que es curioso, porque igual eso hizo que luego, al cabo de dos años, dijera, voy a probar esto, que ya ves. Ahora es que mi primo ya no vive arriba. Voy a probar a ver qué pasa. Y ese es mi primo. ¿Qué es tuyo? El mío, cuando estaba en Segovia, que mi padre tenía ahí una mini cadena, bueno, una cadena de música muy guapa, con vinilo, y poníamos Dire Straits, sobre todo el Money for Nothing y tal, me acuerdo de la guitarra y todo eso. Ese es el primer recuerdo aquí que tengo, de que me fijara yo mucho en la guitarra y en la guitarra. Y vas, seguimos, dale, pensé que me ibas a andar. De pequeños, los viajes con mis padres, en una ocasión, me encantaba, un poco de Víctor Coche, escuchando... Anabel y Víctor Manuel. Qué suerte. Ya, tío. No, no, o... Demi Russo, Abba... Demi Russo. Fendi On. No, no, de Víctor Coche. Mucho horror de los 70 en coche. Bueno, aún no está cerrada. Pero sí, es que todavía quedan mil millones de fechas. En más acaso las de noviembre, pero quedan meses y meses. Entonces... Bien. Supongo. Sí, porque de hecho es una de las ciudades que la anterior gira nos trató súper bien, que llegamos y nos sorprendió mucho. De hecho, sería absurdo dejarla fuera y no creo que... No, 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 no... No, 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 no... ¿No?